Hemos comenzado con la jornada nocturna, tenemos lo que es la jornada matutina, vespertina, con 1114 estudiantes, más la jornada nocturna que se están enterando de a poco los estudiantes, tenemos cerca de 150 estudiantes, en lo que respecta a la básica intensiva y bachillerato intensivo. La finalidad de esta modalidad es que las personas que no tuvieron de pronto la oportunidad de adquirir lo que es el bachillerato, lo puedan hacer justamente personas que tienen su trabajo, madres de familia, padres de familia, que desean la superación, desean en este aspecto salir adelante, sabiendo que la educación es la base de la familia, la familia es la base de la sociedad. Es muy importante incentivar a toda la comunidad que se hagan presentes porque todavía estamos recetando lo que es las inscripciones para que las personas tengan esa posibilidad de adquirir su bachillerato en ciencia. Que nunca es tarde para aprender, para adquirir conocimiento, el ser humano con el tiempo adquiere muchas cosas, mucho conocimiento, unos lo hacen en su día, en su convivir diario, otros lo hacen adquiriendo conocimiento mediante estos procesos de enseñanza, aprendizaje que ha implementado el gobierno que es el bachillerato. La finalidad es que tengan su título de bachillerato y de pronto la visión de cada persona es que tengan una profesión, sean profesionales que sirvan a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, a nuestro cantón, a todo nuestro lindo Ecuador. Que sigan adelante, que no desmayen, que estamos como directivos prestos a ayudarles a los compañeros pescadores, que también les vamos a dar todas las facilidades, que hagan este curso semipresencial, tal vez si no puedan asistir los cinco días, que asistan por lo menos tres, y los otros días puedan hacer sus tareas en sus hogares. La cuestión es que ellos de pronto digan, no pude hacerlo por la cuestión de mi trabajo. Se le va esa oportunidad a los compañeros que tienen sus labores de pesca en este sentido.